De manera coordinada, el Estado y el Municipio iniciaron la instalación de filtros itinerantes en diferentes sectores de Torreón con el objetivo de identificar a personas con posibles síntomas del COVID-19. El Secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván, descartó por el momento la imposición de sanciones administrativas a los ciudadanos que incumplan con el uso de cubrebocas. Se llevan distintas acciones para verificar si alguna persona presenta síntomas o no, verificar que se estén utilizando estos medios y en su momento canalizar a quien se vea como una persona que está contagiada del virus. También hay que señalar que se están llevando a cabo supervisiones diarias entre este grupo de coordinación que hay entre Estado y Municipio, en Tianguis, en los distintos negocios, en las actividades que se han reactivado previamente, se apersonan para, vuelvo a insistir, corroborar que se hayan cumplido. Y es un trabajo en conjunto que está dando buenos resultados hasta el momento. Y también hay que señalar que se le está dando seguimiento a los contagiados de COVID-19 a través de esta coordinación que se viene dando desde hace poquito más de un mes. ¿La posibilidad de que el ayuntamiento aplique sanciones administrativas a los ciudadanos que se nieguen a utilizar cubrebocas? Mira, de momento no ha habido esa situación, no se han aplicado esas medidas sancionatorias, más que en los negocios o en los giros que se han reactivado, pero pues ahí estará en su momento el estudio o el análisis, pero creemos que no es necesario en estos momentos llevar a cabo dichas acciones. Vuelvo a insistir, tomemos la responsabilidad cada quien, como padres de familia, en lo individual, como dueños de algún negocio o responsables de algún negocio, de que tenemos que aplicar necesariamente esas medidas. No son a contentillo, no son si se puede o si se quiere, las tenemos que utilizar por el bien de todos nosotros. Afirmó que conjuntamente con la Guardia Nacional y el Mando Especial, la Policía Municipal continúa realizando perifoneo, invitando a la ciudadanía a quedarse en casa. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.